A no volverme siendo solas como estas Tú y yo Pasamos de ser toda nada Me comemos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes tirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar en el mismo aire Lindo ¡Sí! ¡Abrir el río, mi gente! Llévate, trompete, llévate Y mirate, agárrate, recúbrete Llévate, sepate Y yo quiero comprometerte Yo quiero que no quiera perderte Llévate, trompete, llévate La mentira, fuimos lo peor Fuimos los solados a la madrugada Por esa ambición Y ahora sobre libertad Y ahora qué puedo pensar El volver a ser ese mismo grande Y qué tristeza hay en la ciudad Amor, sábado soleado Y en el centro verá esa agua